Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Urbano TV Show, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo. Si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Información de último minuto. Dos vanilejos fallecieron la madrugada de este jueves luego de sufrir un aparatoso accidente de tránsito, cuando ambos se desplazaba a un carro Honda Corp de color azul. Los hombres chocaron de frente con una patana de transporte de carga. En la carretera Sánchez a la altura del kilómetro 3 y medio, en la comunidad de Escondido en Baní, frente al Centro Cultural Perrello. Los fallecidos respondían a los nombres de David Santos Baez, de 34 años de edad y Gregorio Miguel Mota Paulino, de 32 años de edad. David Santos Baez era quien conducía el vehículo y ambos sufrieron traumas múltiples en todo el cuerpo, lo que provocó que perdieran la vida de manera instantánea. El conductor de la patana emprendió la huida del lugar y no se conoce la identidad del mismo. Según versiones de los vecinos, ambos vehículos se desplazaban a muy alta velocidad y en las cercanías del Centro Cultural Perrello, colisionaron de frente y por el choque provocó que el carro Honda Corp se partiera a la mitad. La Brigada de Rescate del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Baní realizó las extracciones de ambos cuerpos y varias unidades médicas del 9-1-1 estuvieron en el lugar asistiendo la emergencia. Cabe destacar que este es el segundo accidente de tránsito que se registra en la comunidad de Escondido en menos de una semana y en este tramo, lo que eleva la cantidad de fallecidos por accidente de tránsito a tres personas. Por otra parte, revelan la verdad de la causa de la muerte de la niña de 12 años en Monte Cristi. Hace dos meses se dio a conocer el deceso de manera extraña de la niña de 12 años Eliuri García Morrobel, quien según la primera versión había estado practicando ejercicios y al regresar a su hogar sufrió un desmayo. Ahora una autopsia acaba de revelar la verdadera causa del fallecimiento. y se abren muchas interrogantes. Esta nueva versión cambia totalmente la historia del deceso de la adolescente ocurrido el pasado 25 de julio en el sector El Campamento del municipio de Las Matas de Santa Cruz. Tras una petición de su abuelo paterno Pascual García y los médicos que atendieron a la niña cuando fue llevada por sus familiares al Hospital Público de Las Matas de Santa Cruz. Ahí se le practicó una autopsia al cuerpo sin vida, que reveló la causa real del fallecimiento del adolescente de 12 años de edad. Según los resultados ofrecidos por el Instituto Nacional de Carencias Forenses, INACID, documento firmado por la doctora Sandra Luciano, indica que la causa de muerte de la Eli Uri García Morrobel fue por intoxicación por pesticida, envenenamiento, utilizando el calificativo de muerte violenta. Asimismo, de acuerdo a versiones recogidas en el lugar, la adolescente vivía con su abuelo paterno Pascual García. Ya que sus padres estaban separados desde hace varios años y él tenía el cuidado de su nieta. El representante legal de la familia García, paterna de la fallecida, Juan Carlos Llenaú, establece que se debe esperar que la Fiscalía de la provincia de Monte Cristi haga su trabajo. Empiece a hacer las investigaciones correspondientes. Así, este caso no se quede sin resolver, y los responsables de la muerte paguen por lo que hicieron, dijo el abogado. Mientras que el dolor y la pena, volvió a los familiares de Eli Uri García Morrobel, a un mes de su deceso. Luego de que se diera a conocer científicamente las causas del fallecimiento de su pariente.